Bueno, la sesión 1 de la secuencia 24. Última vez que vemos polígonos semejantes. Ya estamos a nada de llegar al final de su libro. Estamos a dos secuencias, si no me equivoco, de llegar al final de su libro. Y pues el día de hoy la que tenemos que resolver tiene que ver con semejanza de triángulos. Realmente el nombre de polígonos semejantes no tiene tanta relación porque no son polígonos. Vamos a ver puros triángulos semejantes. Debería de llamarse triángulos semejantes esta secuencia. Y bueno, viene un texto sobre la silvicultura para ponerte en contexto. Para que veas cómo la matemática se relaciona con fluida diaria. Así como el otro fue de acuaponia. La secuencia pasada fue de pura acuaponia. Ahora es sobre silvicultura. Y tenemos el problema aquí de una chica y de dos árboles. Con esto comenzamos. Dice, manos a la obra. ¿Qué altura tiene el árbol? Trabajen en pareja. Ahora, observen el dibujo para contestar las preguntas de los incisos. A la misma hora del día, Josefina y dos árboles proyectan las sombras indicadas. Ok. Y aquí es donde empieza el motivo por el cual les estoy pidiendo que tengan un transportador a la mano. Ahorita van a ver por qué. Ok. Para empezar, sabemos que la sombra es algo que nosotros no controlamos. La sombra tiene que ver con el sol y con, en este caso, la opacidad de los objetos que hace que tengamos sombra, ¿no? Nosotros tenemos sombra por ser cuerpos opacos. No somos transparentes. No somos translúcidos. Entonces, proyectamos una sombra. Y como el sol está al mismo ángulo para este árbol, este árbol y Josefina, que es la chica del problema, pues las sombras van a estar al mismo ángulo. La sombra de Josefina mide dos metros. Una sombra se puede medir fácilmente. Basta con una cinta métrica y con ir del pie del árbol, de donde empieza el árbol, hasta la punta del árbol, en el piso. Bueno, no es lo mismo medir un árbol hacia arriba, donde sí tendría que buscar una escalera o si es que se pudiera con una escalera, ¿verdad? Un árbol puede ser que no se pueda medir con escaleras tampoco, pero en la sombra sí podría medirlos. El detalle está en que la sombra varía, nuestra sombra varía dependiendo, vaya transcurriendo las horas del día, ¿no? Entonces, no quiere decir que lo que mide la sombra, mide el árbol, ¿verdad? Eso nos queda en claro. Bueno, cuando es mediodía, nuestra sombra casi casi nada más queda alrededor de nosotros. Y eso no quiere decir que eso es lo que midamos. Bueno, entonces, tenemos que la medida de la sombra de Josefina es de dos metros. La del pino es de 3.75 y la de este árbol más alto es de 7. Vamos a ver qué nos preguntan. ¿Qué medida tiene el ángulo que forma cada árbol con su sombra? ¿Qué medida tiene el ángulo que forma cada árbol con su sombra? Ok. Aquí empiezan unos detallitos que tiene el libro, y ahorita se van a ver ustedes dando cuenta. A los que llegaron temprano a la clase les decía, trajeron transportador porque necesito que hay en su casita, estén con su transportador para que me puedan decir cuánto mide este ángulo que se forma entre Josefina. Y el pino, y cuánto mide, digo, Josefina y su sombra, Josefina y aquí. O sea, agarrando a Josefina como una línea recta, aunque no lo sea ella, una línea recta, tenemos que agarrar a Josefina como si lo fuera. Puedes incluso trazar tú la línea, ¿no? Para que estemos bien seguros. Y lo mismo tenemos que hacer con el pino y con el árbol. Ok. Denme una buena noticia, muchachos, y díganme que alguien sí tiene transportador y está midiendo los ángulos. No me digan que nadie. Se entiende que tienen un juego geométrico, muchachos. Es cierto, maestro. Déjame sacarlo. Todavía no, Ernesto. Pensé que ya lo habías ido. A ver, ¿quién me dice los ángulos? ¿Cuánto miden? Una pregunta, ¿me dirán lo mismo? ¿Creen que los tres ángulos sean correspondientes, sean iguales? A ver, yo también tengo aquí mi libro y tengo, yo sí que tengo mi transportador. Estoy trazándole una línea recta a cada uno de los árboles y a Josefina para poderlo hacer bien. Y ya tengo la primera medida de los ángulos, pero aquí sigue su maestro esperanzado en que alguien va a decir las medidas. Si es necesario, prolonguen las líneas. Miren, lo que yo hice para poder medir el de Josefina, pues como mi transportador es muchísimo más grande que el ángulo, pues hagan una línea mucho más larga, para que en verdad toque los ángulos del transportador, ¿no? Hagan la línea lo más larga posible. ¿Ok? Sale, ¿quién me dice las medidas? Miren, así la hice. Y aquí acomodé mi transportador. Sabemos medir ángulos, ¿verdad, muchachos? Acomodo mi media luna, mi semicírculo. Aquí acomodé mi transportador. Bien acomodado aquí en el centro. La marquita que tienen aquí el transportador. Esto no lo puedo hacer aquí. Y dense cuenta que para mí esto es imposible en pantalla. No existe manera en la que yo pueda medir un ángulo aquí en la pantalla. Pero sí hay manera de que ustedes me digan la medida, si estamos usando el ángulo, o que yo tenga que terminar desciéndoselas, teniendo aquí mi transportador en casa. ¿Cuánto mide este ángulo, muchachos? ¡Ay, Dios! Nada más alargamos la clase. Vamos a ver. Bueno, contéstenme algo. ¿Creen que la medida de cada uno de los ángulos sea la misma? ¿Cómo los ven? ¿Se ven iguales? No. ¿No se ven iguales? No. Para mí no. No. Ok. En eso tienen razón. Lamentablemente, el libro no hizo líneas paralelas. El libro tiene un error, porque realmente estamos viendo semejanza de triángulos. Entonces, bueno, les hago el comentario. Deberían de ser triángulos semejantes todos. Pero yo ya contesté la lección. Antes que ustedes, les comento que yo ya me di cuenta que no, que no forman líneas paralelas. Lo voy a demostrar en esta línea. Lo correcto era que esta línea, a ver, la voy a hacer una vez más. Esta línea que acabo de trazar ahí, cuando yo la mueva para acá, debería, no, 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 no pude. Cuando yo la mueva para acá. Maestro, creo que Josefina, maestro. ¿Escucho? Creo que Josefina mide 1.60, maestro. ¿Soltura? Ajá, porque en la otra página aparece lo mismo, pero ya te hice la medida, creo. Ok. Bueno, ahí sí se dan cuenta, la línea que puse en Josefina, la pasé para acá. Y sí, más o menos, se ve paralela, ¿no? El problema está aquí. Estas líneas ya no son paralelas. Tienen su nombre, de hecho. Se llaman secantes. Y es cuando una línea, cuando pasa sobre otra línea, se cruza. Dense cuenta que hay un error en el libro y que tenemos que nosotros hacer como que no estuviera ese error porque si no, no vamos a hacer triángulos semestrantes. Esta línea no es paralela a las otras dos líneas. Pero bueno, nada más les decía que hay un error en el libro. Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar el error en el libro? Pues vamos a poner la medida de este ángulo y este ángulo, que sí son la misma, más o menos, vamos a poner que este también mide lo mismo. Es un error de la impresión, ¿sí? Y bueno, ya su compañero se anda adelantando y pues está bien porque también necesitamos las alturas. Pero ahorita yo nada más quería saber los ángulos. Los ángulos de cada uno de ellos. Y tengo que el primer ángulo mide aproximadamente 80 grados y yo lo redondeo pensando que muchas veces hay errores en las impresiones, ¿sí? En mi transportador no me da 80 grados, me da 78, 77, más o menos. Pero vamos a cerrarlo en 80 pensando de que hay veces que estos tienen errores a la hora de imprimirse. Entonces, forma un ángulo de 80 grados, Josefina, con su sombra. De hecho, mi presentimiento, muchachos, es de que el libro realmente lo que quería era que pensaras que forman un ángulo de 90 grados. Y ahorita vamos a ver por qué. Tiene mucho sentido. Sí conocemos los ángulos de 90 grados, ¿verdad? El ángulo recto. Voy a poner aquí en Google para que veamos muchos ángulos de 90 grados. El ángulo de 90 grados es el ángulo recto, el que hace al triángulo rectángulo. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados, ¿no? El ángulo que formamos, por ejemplo, entre la pared y el piso es un ángulo de 90 grados. El ángulo de los rectángulos, de los cuadrados, etcétera. Ahora, el detalle está aquí en el libro. Sigo marcándoles errores en el libro porque dense cuenta que tendría sentido, tendría muchísimo sentido que estos ángulos no los hubieran hecho así y que no los hubieran querido hacer así como, no sé, como que quisieron hacer el dibujo un poquito tridimensional o algo así. ¿Por qué? Porque en la vida, en la vida diaria, pues obviamente el árbol junto con el piso forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? El árbol, el pino junto con el piso también forma un ángulo de 90 grados y la niña, Josefina, junto con el piso forma un ángulo de 90 grados. Hubiera sido lo ideal, pero bueno, vamos a dejarle el de 80 grados porque, pues claramente no es de 90 grados los ángulos que nos está poniendo el libro hasta este momento. Entonces, vamos a dejarle el de 80. 80 grados. Y el ángulo que forma Josefina, a ver, ¿qué medida tiene el ángulo que forma cada árbol con su sombra? 80 grados. Y el ángulo que forma Josefina con la sombra que proyecta en el suelo, aquí sí podríamos considerar que es el de 90. Les digo, creo que no hicieron las preguntas ideales en el libro y ahorita cuando veamos cómo vamos a sacar las medidas se van a dar cuenta. ¿Por qué aquí pondría el de 90? ¿Por qué? Bueno, porque aquí sí estaríamos hablando de Josefina con la sombra en el suelo en general, o sea, en el momento en el que empieza el suelo. Yo lo consideraría así, yo lo voy a interpretar así por conveniencia y no tanto por lo que dicen las preguntas. ¿Sí? Que es lo obvio, formamos ángulos de 90 grados con el piso una vez. Con que tú te pares, tú estás formando un ángulo de 90 grados con el piso en el que estás parado. A menos de que el piso esté inclinado, ¿verdad? Pero si está recto, formas un ángulo de 90 grados. Los rayos del sol llegan paralelos a la Tierra. Observen la siguiente imagen. ¿Cómo son entre sí los ángulos A? Aquí usaron letras griegas. Que forman con los rayos del sol y las sombras. Justifiquen su respuesta. Sería alfabeta y ahí sí les debo la que sigue. Gamma. ¿Alguien sabe al alfabeto griego? Miren, las líneas del sol, los ángulos, los rayos del sol llegan de manera paralela. Quiere decir que todas estas líneas debo de trazarlas como vías del tren, ¿no? Completamente paralelas. Ok. Ah, bueno. Por eso esta línea, esta línea y esta línea deberían de ser paralelas. Yo igual ya utilicé mi transportador, ya me di los ángulos y ya me di cuenta que otra vez equivocaron aquí. Esta línea no es paralela a la del pino y a la de Josefina. Midiendo los ángulos, acomodando mi transportador en cada uno de los ángulos, este ángulo y este ángulo, a ver, déjenme recordar, ya los tenía medidos pero se me olvidaron, mide 40 el de Josefina, mide 40 el del pino y mide 50 el del árbol grande. Entonces, es un error de la impresión del libro, ¿eh? Vamos a ponerle ahí sus medidas. Pónganselas directamente en el dibujo, 40 grados, 40 grados y aunque este mida 50 pónganle 40 grados. Es un error en la impresión. Y ahora sí dice, ¿cómo son entre sí los ángulos? Si todos son iguales, ¿cómo son entre sí los ángulos? Hay una palabra en matemáticas que se utiliza para esto. Pueden ser equivalentes, correspondientes, también sería correcto, son equivalentes. ¿Paralelos? Correspondientes. En los ángulos si no se usa paralelos, en las líneas rectas sí, todas las líneas estas serían paralelas. Bueno, formados, ándale, puedo ponerlo, formados por líneas paralelas, eso sí lo podría decir. Ahora, justifiquen su respuesta. ¿Y por qué? Porque todos, porque los rayos del sol son líneas paralelas, justamente, como lo estaba ahí poniendo en flechitas, ¿no? Entonces se entiende que estamos proyectando ángulos iguales, ángulos correspondientes por las líneas paralelas. Ahora, ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué todo lo que acabamos de hacer? Ah, pues porque vamos a descubrir que las matemáticas a través de los triángulos nos permiten encontrar medidas que no podríamos medir fácilmente. Dice, ¿por qué los tres triángulos imaginarios que forman son semejantes? A ver, ahora ya habla de triángulos, ¿dónde están los triángulos? Bueno, pues si somos observadores, nos daremos cuenta que terminan formándose triángulos en completo. Aquí se termina formando un triángulo entre la sombra, miren, entre la sombra, está hecho de cambiar mi línea, ¿me escuchó? Yo creo que aunque sean, este, tengan diferentes, diferente altura, yo creo que es la misma, ¿no? No te entendí. O sea, que están iguales los triángulos. Están, este, son proporcionales. Obviamente no son iguales porque claramente vemos que hay uno grande, uno mediano y uno chico, ¿no? pero cada uno de ellos son la palabra que se utiliza en matemáticas para estas situaciones es proporcional. Es decir, cada una de sus medidas es proporcional a las medidas del otro. Ahí armé el primer triángulo, así puedo armar cualquiera de los otros. Nos damos cuenta que terminan formando un triángulo cada una de ellas y cada uno de esos triángulos ya vimos que tienen dos ángulos iguales. El de acá que decidimos que lo vamos a dejar en ochenta, cosa tan fea fue eso, de nuevo mi ocho, ochenta grados aquí, cuarenta grados acá y pues ya nada más nos faltaría la medida de este ángulo. A ver, ¿se acuerdan de ese tema? ¿Cuántos suman los ángulos internos de un triángulo, muchachos? ¿Quién se acuerda? Ciento ochenta, ¿no? Bien, Abril, ciento ochenta. Entonces, aquí mide ochenta y aquí mide cuarenta, ¿cuánto va? ¿Ochenta más cuarenta? Sesenta. Ciento veinte, ¿no? Ciento veinte. ¿Cuántos, cuánto tendría que medir el de acá arriba? Ya lo digo, Ernesto. Cuarenta, ¿no? Cuarenta. A llegar al ochenta, ciento ochenta. Este ya no lo tuve que medir. Esto ya lo sé porque se entiende que todos nosotros ya pasamos por el tema de que los ángulos internos de un triángulo, ya son dos y media, los ángulos internos de un triángulo suman ciento ochenta grados. Bien. Entonces, ya tengo las medidas de los tres ángulos. No necesito anotárselas a todos, con que se las anoten al primero, con que cierren bien el primer triángulo. Ahora, ¿por qué estos triángulos son semejantes? Tiene que ver un poquito con lo que le estaba diciendo, Abril. Me voy a apurar un poco, muchachos, ya se nos está yendo a la clase, porque sus lados son proporcionales. También puedo decir correspondientes. No, no, no. Se entiende mejor. Sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué es un lado correspondiente? Pues el que le corresponde a uno con uno. Hay parejas de lados, ¿no? Este, la sombra con la sombra. La medida del árbol con la medida del árbol. Y la hipotenusa, bueno, la línea que vendría siendo como una hipotenusa, aunque no lo son porque no son triángulos rectángulos, con la otra, ¿no? Que es que va de la copa del árbol a la copa de la sombra. Hay, cada una de las medidas tiene un, cada uno de los lados de los triángulos tiene un lado correspondiente. Bien. Así es momento de sacar cuentas. Si Josefina mide un metro con 1.60 metros, ¿qué altura tiene cada uno de los árboles? Aquí es donde vamos a ocupar las matemáticas. Ya sabemos la medida de la altura de Josefina. Josefina mide 1.60. Obviamente, esto es la medida más fácil de saber. Cada quien sabemos cuánto medimos, ¿no? Pero, y ya sabiendo que Josefina mide 1.60 y que cada uno de los triángulos que se formó son correspondientes, con eso me basta para saber cuánto mide el pino y cuánto mide el árbol. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a llevar a cabo para estos ejercicios vamos a recordar algo, un viejo conocido en matemáticas que lo hemos usado en otras ocasiones que es la regla de 3, muchachos. Esto se resuelve con regla de 3. Y hay que comparar dos triángulos para tener para tener la medida que me hace falta. ¿Ok? Observen, yo lo voy a hacer en el primero y ya de ahí espero sus participaciones para los demás. Comúnmente vamos a tener dos triángulos para comparar. Bueno, no comúnmente, siempre, perdón, siempre vamos a tener dos triángulos. Tenemos el triángulo donde está Josefina, le voy a llamar Josefina. y tenemos el triángulo donde está el pino. Ah, bueno, y ahora en la regla de 3 acuérdense que se comparan medidas que son correspondientes. Entonces, de Josefina, ¿cuánto mide Josefina? Uno sesenta. Uno sesenta es correspondiente con la altura del pino. ¿Sé cuánto mide el pino? No. No, pongo una X. Con eso no puedo resolver el problema. Una regla de 3, como su nombre lo indica, necesita 3 medidas. Entonces, en el triángulo de Josefina, no sé cuánto, no sé una de las medidas, pero la otra sí. Acuérdense que la otra medida que sí podía medir era la sombra. ¿Cuánto mide la sombra de Josefina? Dos metros. Dos metros. Y no puedo medir el árbol porque está bien alto, pero sí podía medir la sombra del árbol. ¿Cuánto mide la sombra del pino, perdón? 3.75 metros. Si se dan cuenta, ya armé una regla de 3. Con esta regla de 3 yo puedo saber la altura del pino. ¿Qué debo multiplicar, muchachos? 3.75 por 1.60. Correcto. Multiplíquenlo y lo que me dé lo divido entre 2. ¿Cuánto da? Lo primero mide 6, bueno, es a 6 y después el 6. A ver, 3.75 por 1.60 entre 2. A 3. A 3. la medida del pino. Vamos a saber lo mismo con otra regla de 3, pero ahora para el árbol grande. No tengo que cambiarle nada a las medidas de Josefina, porque sé que el triángulo chiquito es correspondiente al triángulo del árbol. lo que va a cambiar acá es que mi regla de 3 ahora ya no es para el pino. Ustedes sí pueden anotarla dos veces la regla de 3. Yo la voy a editar aquí para rápido y ahora en vez de pino puse árbol y en vez de 3.75 ¿cuál es mi medida? 7 maestros, 7 metros. 7. ¿Cuánto mide el árbol sabiendo que su sombra mide 7 metros? ¿Cuánto? X maestro. ¿Y ya resolviendo las cuentas? 7 por 1 60 entre 2 muchachos. 5.6 5 metros con 60 centímetros. 5.6 metros. Bien. Entonces este es el primero de varios problemas que se van a resolver del mismo moro. Como no siempre hay sombras bien definidas o algunos árboles tapan a otros, Josefina utiliza el siguiente método para medir otros dos árboles. Recostada en el suelo alinea con la vista los puntos más altos de los árboles. Uno de ellos lo puede medir de manera directa pues no es muy alto pero el otro no. Ubica en la imagen los ángulos rectos. ¿Cómo sabes que miden 90 grados? Ah, bueno, pues si me escucharon sabemos eso. ¿Cómo sabemos cuando algo mide 90 grados, muchachos? Porque está recto, ¿no, maestro? Pues sí, es que pareciera una pregunta de cierta manera tonta porque pues sabemos en la vida diaria estamos viendo ángulos de 90 grados por todos lados, ¿no? porque simple por el simple hecho de que está recto porque hace un ángulo recto y hace un ángulo recto pues entre pie del árbol entre la base del árbol y el piso, ¿no? y el donde está sembrado. Los ángulos de 90 grados son fáciles de encontrar por todos lados. El ángulo A entonces ¿a qué triángulos pertenece? A ver, el ángulo alfa ¿a qué triángulos pertenece? Pues realmente pertenecería a todos. Yo no, les repito, o sea, por eso, por eso me gusta, por eso abro la sesión y por eso les pido que lo hagamos todos juntos. No se me olvida la vez que les pedí que la contestaran ustedes solos y dije ha de estar fácil y que nos fue muy mal y se acordarán en el tema de eventos mutuamente excluyentes. Entonces, cuando ya me encuentro con que la lección tiene preguntas así de un poquito raras, por eso mejor abrimos sesión aquí y la contestamos entre todos. Lo malo es que nos todos participan, ¿verdad? El ángulo A que tengo les pertenece a todos, a los tres. Ya vamos a acabar. Viene cuatro todavía. ¿Qué criterio de semejanza sirve para afirmar que el triángulo rojo es semejante al triángulo azul? ¿Se acuerdan de los criterios de semejanza de triángulos? Sí. ¿Cómo sé que el triángulo rojo es semejante al triángulo azul? Observen los triángulos. El triángulo azul es el grande, el que llega hasta el árbol grande. El triángulo rojo es este chiquito. Comparten un lado, comparten este lado, pero bueno, el triángulo azul sigue para arriba, el triángulo rojo ahí acaba. Hay tres criterios de semejanza de triángulos, lado, 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 ángulo, lado, ángulo, ángulo, ángulo. Sabemos que estos triángulos son semejantes porque tienen ¿qué? ¿El mismo ángulo? El mismo ángulo, comparten el mismo ángulo y ¿qué más? La A de ángulo. La base, ¿no? Bueno, la... Pues sí, de cierta manera. Yo aquí, a este triángulo de semejanza le pudiera el de ángulo, lado, ángulo. Estamos recordando temas ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Porque tienen un ángulo no es cierto, lado, ángulo, lado, perdón. Voy a corregir. Tienen un lado, lado, ángulo, lado. Tienen un lado que junto con otro lado están formando el mismo ángulo. Entonces, con eso basta para saber que un triángulo es semejante. Porque este lado y este lado están formando el mismo ángulo y los criterios de semejanzas de triángulos cuando los vimos nos decían que con dos lados y un ángulo correspondientes el triángulo va a ser semejante. Voy a borrarlo para que le rayé de más ahí. Voy a volverlo a escribir. Entonces, es el criterio lado, ángulo, lado. Siguiente pregunta. Indica qué lados del triángulo rojo son correspondientes a los lados del triángulo azul. Ok, no les pusieron nombres a sus lados. Yo sí les voy a poner nombre. Voy a poner aquí la letra A, la letra B y la letra C al triángulo azul. Y como el triángulo rojo tiene que tener otras letras, le voy a poner D y E. Ahora, ¿quién es correspondiente con quién? A ver, observen, acuérdense cómo se llaman los lados, ya hemos visto esos temas. A, B es correspondiente con ¿quién es su pareja? B, E y C. A, B es con quién? No escuché. Con E y C, no muestro. No. A, B es la altura del árbol. Date cuenta. A, B es el árbol. Obviamente, su pareja pues es el otro árbol. A, B es con D D coma. Ahora, las bases es del árbol hasta Josefina, del árbol grande hasta Josefina es D, C. Observen ustedes. Y del árbol chico hasta Josefina es S. Qué bueno, quedaría mejor C, E alfabéticamente, ¿no? y por último, el último lado que sería de la copa del árbol a los ojos de Josefina en el triángulo azul o en lo grande va de A, C A A hasta C y en el triángulo chico va de C a D o de D a C que es lo mismo pero bueno, lo acomodo alfabéticamente para que se vea mejor. O sea, de ese cuenta, cada uno de los lados es correspondiente a otro de los lados. ¿Cuál es la razón de semejanza del triángulo rojo con respecto al triángulo azul? Otro tema que recordar, la razón de semejanza. La razón de semejanza, muchachos, es saber la proporción a la cual está hecho el triángulo rojo con respecto al triángulo azul. Y si sabemos que cada uno de los lados mide de manera proporcional quiere decir que con esto me basta para saber la medida del triángulo de acá. ¿Cómo saco la razón de semejanza? Con una división. Tengo que dividir una de las medidas y con una de las medidas me basta. Obviamente el libro te tenía que dar dos de las medidas de los triángulos porque si no, no podrías calcularlo. En este caso te está dando la medida que sí se puede medir. O sea, pensemos que esto en la vida real no puedo medir el árbol, no puedo medir el... Bueno, el árbol en este caso sí tiene la medida, pero lo normal es que no pudiera medir ni el árbol ni este ángulo, ¿verdad? Esta es una línea imaginaria, para colmo. Pero lo que sí puede medir Josefina fácilmente es desde donde ella está parada hasta el pie del árbol y entonces ella tiene que del triángulo chico mide tres y de donde ella está parada hasta el árbol grande mide siete punto dos. Con una sola medida basta para poder sacar la razón de semejanza. No necesito la altura, no necesito esta. Con una de las medidas me basta. Ahora, depende cómo me la pidan. Si dice el triángulo rojo con respecto al azul es tres entre siete punto dos. Si me dijeran el triángulo azul con respecto al rojo sería siete punto dos entre tres. Entonces, hago esa división tres entre siete punto dos y me da cero punto cero punto cuarenta y uno. ¿Qué significa que sea cero punto cuarenta y uno? Que es cero punto cuarenta y un veces más pequeño el árbol grande en comparación al árbol chico. Temas que ya vimos, muchachos, ¿eh? Crean, no sé si los estén recordando, si se estén dando cuenta que ya trabajamos y si no, como que se vayan a su libro y busquen figuras semejantes dos, figuras semejantes, digo, polígonos semejantes dos y polígonos semejantes uno y se van a dar cuenta que ya son temas ya vistos. ¿Sale? Cero punto cuarenta y uno es su razón de semejanza. Sabiendo que ambos triángulos son semejantes, entonces, ¿cuánto mide el árbol? Ahora sí, ya con esto acabamos, así que díganmelo ustedes, muchachos. Voy a hacer la, voy a armando la, voy a poniendo las líneas de la regla de tres. ¿En lo que ustedes me van pensando los números? Dos punto cuatro. A ver, tengo un triángulo chico y un triángulo grande. ¿Qué número anoto aquí? Aquí, ya estoy listo para anotar el primer número. A ver, díganme, de este lado anoto las medidas del triángulo chico o del triángulo grande. Del triángulo chico, ¿no? Del chico, perfecto. Cualquiera de los dos se podía poner del chico o del grande. Entonces, de este lado pongo las medidas del triángulo grande. Ahora, ¿qué medida tiene el triángulo chico? Tres y dos punto cinco. Bien. Tres es su sombra. Bueno, no. Tres es la distancia entre Josefina y el árbol, ya no son sombras. Y dos punto cinco es la altura del árbol. Ahora, ¿quién es su correspondiente? Tres. Siete punto dos. Perfecto. Siete punto dos, maestro. Cuando la distancia entre Josefina y el árbol es tres en el chico y es siete punto dos en el grande. La altura del árbol chico es dos punto cinco, la altura del árbol grande es, pues esa es mi cómita, mi equis. Ahí se armó la regla de tres para saber la altura del árbol. ¿Vale? Sí. Dos punto cinco por siete punto dos y lo que me da lo divido entre tres. seis, maestro. ¿Seis cerradito? ¿Sin decimales? Sí, seis cerrado. A ver, creo que hice mal yo entonces. Voy a hacerlo de nuevo. Dos punto cinco por siete punto dos me da dieciocho. Ah, sí, cierto. Entre tres a seis. El seis cerrado. Ok. Listo. Sabemos la altura. Quiero que, por favor, anoten las reglas de tres, que no nada más anoten los resultados, que se sepa, porque pues se entiende que todo esto lo estamos aprendiendo, ¿no? Se entiende que si, aunque no lo están haciendo ustedes solitos, pues en verdad se sepa que están aprendiendo, así que espero ver las reglas de tres que se hicieron en esta hoja y en la otra hoja cuando yo me meta a Classroom a revisar sus páginas. Sale. Voy a detener la grabación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!